Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 13 de septiembre del 2023. Mi nombre es Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, acá enfrente de nosotros tenemos el Nasdaq en un gráfico diario. La fluctuación de ayer después de haber abierto hacia un gap alcista fue una fluctuación bajista. Hoy vemos cómo después de la noticia del IPC, que aparentemente subió a 3.7% anual, el consenso estaba en línea con lo esperado. Y bueno, eso simplemente nos está demostrando que la Reserva Federal tiene aún un trabajo muy arduo para continuar con la batalla de la inflación. Probablemente una continuación del incremento en las tasas de intereses, ver lo que vamos a estar viendo. Pero por ahora, esa noticia llevó levemente a los índices a tocar nuestro nivel de soporte y ha rebotado de ahí. Y entonces, ya que hemos tocado ese nivel hoy, vamos a bajar nuestro nivel de soporte y vamos a usar la parte baja de este nodo de volumen. Entonces vamos a usarlo como por acá, 15-370, es un probable nivel de soporte. Igualmente, la media móvil de 20 periodos, es la que podemos estar usando igualmente como nivel de soporte. Por ahora, se estaría estimulando, especulando que la continuación bajista continúe. En el señor S&P 500, la fluctuación hoy es diferente. Hemos abierto con un gap alcista fuertemente, se cerró prácticamente. Y alrededor de los 4.500 había sido una fantástica entrada. Ahora estamos buscando hacia el alza. Vamos a ver si esa fluctuación es corta de vida o continúa y vamos a usar el alto del 1 de septiembre como nuestro nivel de resistencia. Se puede ir comprando, obviamente. Pero acá en el DAO tenemos las medias móviles encima de la fluctuación del mercado. Entonces eso nos puede indicar, usarlo como resistencia. Ahora, el DAO está en sí entrando a un plano de consolidación, un rango lateral. Eso puede estar haciendo un cero para un breakout, una ruptura. Vamos a usar alrededor de los 35.000 como nuestro nivel de resistencia y los 34.311 como soporte. En cuestión al petróleo, bueno, ya hemos visto que 89 ha sido llegado. 90 es este valor redondo psicológico donde tenemos nuestra resistencia. Estamos sobrecomprados en el petróleo. Entonces, un retroceso, un pullback, una corrección puede ser eminente. 88 y 90 como nuestro nivel de soporte. Pero igualmente al alza con el petróleo. Lo que es el gas natural. Ayer tuvo un buen movimiento parabólico el SISTA. Hoy está, abrimos con un pequeño gas bajista. Ya se cerró. Vamos a ir con la continuación de ellos. Ahora, estamos prontos a que la media móvil de 10 cruce por debajo de la de 20. Y eso sería una fuerte indicación al SISTA. Entonces, a comprar. Tenemos acá lo que es oro. Oro igualmente. Y en 1900 es el punto psicológico redondo de soporte. Y fuera que sea alcanzado igualmente. Hoy, abrimos ayer la baja de la fluctuación. Hacemos en recuperación. Las medias móviles están justamente por encima de la fluctuación. Entonces, vamos a usar 1920 como nuestro nivel de resistencia interno. Puede ser que ahora mismo el oro encuentre una fluctuación así, pero muy corta de vida. Plata. Nuevamente, fluctuándose a la baja. Yo lo veo más bien como plano. Puede que hoy sea un día muy callado para la plata. Me estaría trazándola. Aquí vemos entonces lo que es cobre. Ahora igualmente, después de que tuvo su movimiento bonito para volar con lunes, ha estado así en modo de corrección. Ahora, podemos especular de que las medias móviles que se vuelvan a cruzar impulsen el mercado hacia el alza. 3.80 será nuestro target. Ahora tenemos las divisas. El euro, después de que el dólar index se haya fortalecido, hemos estado rozando el 1.07. Está peleando fuertemente para sostenerse el norte de él. La media móvil de los días periodos está causando algo de presión. Te puede usar como ese nivel de resistencia dinámica. Entonces, igualmente para las divisas estaría esperando un movimiento alcista. La libre serena, igualmente, tratando de recuperarse porque el dólar index, perdón, el dólar index, por acá. Acá tenemos el dólar index evidencia a la baja retrocediendo. Después de haber fluctuado el dólar index 205, está retrocediendo. Vamos a ver si logramos fluctuar por debajo de los medios móviles de 10 periodos. Y van a ver el dólar index 104. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les deseo un fantástico día. Bien.